Música Empezamos 3 minutos Vamos a ir acercándonos más pues El cuadro de Coca-Cola, Julio La atleta Taroumi Aquí en otra vez Las chiquitas que van a sacar Los cobritos Los paseos que las tiene Por el que viste La bolsa de Marcinso Bolsa de diseño para el sorteo Es el delante de productos Y vamos a ir sacando En cuanto a los cobritos Música ¡Gracias! ¡En el cruce! ¡Eso es brutal! Quien se va a hacer cierto a través de la visita de la Rampa de Madrid ¡Por todos y son! ¡Esta sería la primera cruzita! ¡Lote número 5! ¡Chantan de Mujerjova! ¡Tenemos un plato a los niños comunes y veteranos! ¡Nosotros seguimos con el Chantan de Mujerjova! ¡Suscripción al comercio y consumimiento a acabar! ¡Mojito, bultetes! ¡El 0! ¡Mentalo, tiene un gran rojo! ¡Liebamos! ¡671! ¡Mientras pasa el torsado, venga al papel! ¡Encabezando la prueba! ¡Un niño y pulido! ¡Nueve ganamos! ¡Mujerjo! 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 ¡A %, sí! ¡Mujerjo! ¡Mujerjo! ¡Aplalditos a los juveniles juniors! ¡Y los mexicanos por supuesto! ¡Vamos! 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 El chándal del Gijón Atletismo la sessión de Fisioterapia Clínica Cuelli y la consumición en Tango Bar con Mojito Oigaldés el pelo se lo hizo con el chándal del Gijón Atletismo y vamos a ver, ahí llega Hugo dorsal 142 de la Universidad de Oviedo adjudicándose el triunfo y entre tanto jovencito aparece el dorsal 94, Julio César, que por supuesto se va a llevar el triunfo de veteranos y que cada vez que se cansan las zapatillas hace un carrero en el río. Fuerte el aplauso para todos ellos, juvenil, junior y veteranos, con los que felicitamos todas las categorías de menores y carreras populares y esperamos, esperamos. ¡Gracias!